Pues sí, la verdad que regalo de cumpleaños, de navidad, estoy muy contento por el logro una vez más, muy contento por el resultado, por mi compañero, por mi en lo personal, y bueno, ahora a celebrar. Pues sí, fue el partido más loco que me ha tocado, con más cardíaco, de ahí premio 3-1, a dar la vuelta 4-3, y en el último minuto cobrar un penal es de locos, pero bueno, esto ha sido fútbol y gracias a Dios lo pudimos ganar en penales. Pues sí, quedamos con un hombre menos, muy temprano, más encima nos hicieron el 2-1, con esa jugada, y después ya con el 3-1, la verdad que se nos vino la noche encima, pero tuvimos tranquilidad, en los momentos más complicados, supimos sacar adelante el resultado, y los penales, bueno, los penales una lotería, y gracias a Dios nos ganamos nosotros. Se pasa de todo, se pasa un poco de miedo por la situación, un poco de que ya lo teníamos ganado, y lamentablemente en el último minuto no cobraron un penal, pero nosotros somos muy profesionales, somos muy meticulosos con las cosas, y la verdad que no nos golpeó mucho porque ya no quedaba nada, pero gracias a Dios nos pudimos reponer. Pues sí, la verdad que no fue un buen comienzo de liga, nos costó bastante adaptarnos, y más siempre fue un campeonato de sufrío, más la final, que tú puedes ver que de penales ya no tengo más palabras para decir. Pues muchas gracias por el apoyo, que esto fue para ellos, tenemos muy de boleto, y el próximo campeonato saldremos con todo para buscar el ascenso directo.